¿Puedes venir a Santrés, si o no? Aquí tenemos la plática con un señor de Guatemala, ¿cierto? Guatemala. Guatemala, miren, esta historia está impactante. ¿Hace cuántas años vino de los Estados Unidos usted? Bueno, yo acabo de entrar, tengo como un año. Sí, un año, pero nos estaba contando una historia aquí de lo que le pasó en el camino, que lo querían matar. ¿Por dónde lo querían matar? Bueno, ahí en Chahuites. Ahorita en las veras que está en Chahuites. Ahorita en las veras que está en Chahuites. Es Quintla, señores. Aquí, mire, levantando Guatemala en alto, nuestro amigo. Ervin, ¿me dijiste? Selvin. Selvin. Aquí nuestro amigo nos está... Estamos oyendo un poco de historia de él y la verdad que me impresionó. Que son de las historias que me gusta poner con ustedes para que ustedes se den cuenta de esta gente pendedora. Cuéntame lo que me contabas de la historia que te entregaste a Migración. ¿Qué pasó? No, pues en ese momento venía yo ahí por la ciudad de Chahuites. Está en Oaxaca. Entrando a la ciudad de Oaxaca, está Chahuites ahí en la aldea, en el pueblo. Estando en el albergue, pues había unos muchachos salvadoreños ahí. Como que se habían adueñado del albergue. Yo llegué ahí, pues, pero yo iba como enfermo, pues, de tanto caminar. Ya no... Ya mi cuerpo, pues, ya no daba. Entonces yo llegué y me recosté y todo. Pero al despertar el otro día, los muchachos me empezaron a poner reglas en el albergue, pues, cosa que yo no estuve de acuerdo. Pues, y al no estar de acuerdo, me quisieron haber hecho algún daño y todo. Pues, yo salí corriendo, pues, me fui corriendo, pues, ya buscando como ayuda. Pero iban alrededor de unos niños detrás de mí, pues, y ellos llevaban así como machetes, palos, todo. Ves, pues, vengo y como he llevado una fiebre y limpio, pues, de tanto caminar, pues. ¿Y andabas enfermo? Sí, andabas enfermo, pues, y entonces vengo y yo no... Lo primero que se me puso a pensar es buscar una... Alguna autoridad, pues, porque no hay nada que hacer. Prácticamente me entregué yo mismo a migración, pues, llegando a la policía, pues. Los muchachos, pues, me iban corriendo al ver que yo me metí ahí. Pues, como que se desaparecieron, va, pero... Este, tuve que pedir ayuda ahí y yo mismo le dije a los policías que me llamaran a migración para regresarme, porque mi vida estaba en peligro. Ellos me dijeron de que podía seguir, pero yo ya no quería, pues, yo me metí ahí, pues. Y ellos vieron de que sí, era cierto, que los muchachos andaban ahí, todo. El albergue de Chahuites ahorita, si no estoy mal, está cerrado. ¿Chahuites es una ciudad? Es como un pueblo. Un pueblo chahuites de México. Chahuites de México. El albergue ahorita, si no estoy mal, está cerrado, ya. Porque ellos están, va a causar daño ahí. Yo que me regresan para Guatemala y... No, pero me dijiste que llegó migración y te quería agarrar. Sí, migración me llegó, pues, y me agarraron así bruscamente. Vengo yo y les digo, no, pues, también, pues, a mí los policías no me agarraron nada. Yo mismo me vine a entregar porque mi vida estaba en peligro. Entonces, no, pues, me subieron ya, ya me subieron ya a los chicos a la patrón de migración. Y me hicieron el papeleo y todo. Dos días ya estaba de regreso a Guatemala, pues, en ese momento. Vuelvo a subir yo en la misma, vuelvo a subir. Armado de valor en este entonces, ya venía armado de valor. Ya armándome un poco de valor, dijeron, pues, yo tengo que... Y yo también me metí en una terquedad de que yo ahí tenía que pasar. Y ya porque me armé de valor y volví a pasar por Chaguites. Pues, ya yo, pues, ya, ya, ya buscó mi machete o algo para pasar ahí. Porque, este... O sea, me armé de valor y ya cuando yo pasó no había nadie. Pero, pero sí, son historias que pasan ahí en ese camino, Chaguites. Entonces, ¿hace cuánto tiempo llegaste de aquí a los Estados Unidos? Tengo, si no estoy mal, diez meses. Yo llegué en abril del año pasado. El año pasado. Ahora, para aquella gente que está mirando, va a ver este video. De otros países, de... Que pensarán que fácil la vida, o sea... ¿Cuál ha sido lo más difícil en tu ubicación aquí en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que te ha hecho más difícil? Bueno, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo llegué a las calles, pues, yo vine en tren, llegué hasta aquí en tren. A yo, sin saber en qué ciudad estaba, yo me bajo del tren y le pregunto a la gente en dónde estaba. Me dice, estás en Los Ángeles. Y yo les digo, pero ¿dónde? Si no miro es difícil. Y, este, me tocó llegar a las calles. Yo aquí llegué a las calles pidiendo dinero. Tocando las puertas que me regalaran comida. Pues se me abrieron las puertas, pues la gente es bien amable. Me dieron dinero, comida. Te creyeron, creyeron que era una persona que... Que venía a luchar a este país. Y, este, gracias a Dios, pues me fueron abriendo puertas. Fueron de las cosas más difíciles que yo tengo que enfrentar aquí. Llegar a las calles a pedir comida, dinero. Y, ahí, pues ahí vamos poco a poco. Y la pregunta, ¿tienes hijos, familia en Guatemala o solo, solteros? O sea, te pregunto esto porque muchos dejan familia, dejan todo allá para venir a este país, para un mejor, un mejor para venir. En tu caso, ¿cuál fue tu estatus en este caso? Bueno, yo en mi país, pues yo, yo dejé dos hijos, pues, Selvin y Luisi. Y, este, allá me he caído a vender pan. Un panadero, sí. Un panadero, sí. Un panadero, y, este, la economía, de alguna forma, me atrapó, pues. Mira, mira, este, aprovechando el canal, este canal es el canal de M.Mulce48. Tal vez tu familia mire este video, sin duda alguna, la van a ver si ustedes lo mandan por YouTube, porque ven que la red de YouTube es grande. Tú, una palabra que les quieres decir a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, una palabra, aprovechando el canal, que estás bien, que no se preocupen. ¿Qué tú le dirías al canal a tu familia, a tus hijos, un poco fuerte, para que te escuchen? Pues, o sea, a veces la familia piensa que uno se ha olvidado de ellos, pero no es así. Aquí en este país venimos a trabajar, a esforzarnos todos los días. Y, este, no es que uno se olvide de ellos, sino que, eh, aquí es bien dura la vida. Entonces, a la familia, pues, que siempre sepan que uno los quiere, que uno siempre los llevan en su corazón, en la mente. Y, no, pues, ahí a mis hijos, pues, que se pueden venir, y, primero de ellos, todo va a salir bien. Así es. ¿A tu mamá, a tu papá? A mamá, pues, ahí sí uno los deja allá. Bueno, pues, mandarle saludos. ¿Y tu padre es vivo también? Sí, mi padre, pues, sí, está vivo, pero, este, no, no he crecido con él. Ok, con tu mami. Bueno, ¿cómo se llama tu mami? Reginaldo Alemos. Reginaldo Alemos. Bueno, aquí saluda a la señora, aquí de su hijo. Es un buen muchacho, está trabajando duro, este, lo veo aquí. Tu especialidad ahora, o sea, ahora es lo que estás aprendiendo, porque, según me cuentas, estás aprendiendo algo aquí, un oficio, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que estás aprendiendo? Sí, este, cultura, pues, este, aquí en la empresa de Otto Pérez, pues, me, 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 me abrieron las puertas, pues, cosa que cuando yo vine aquí, yo pedí trabajo en otros lados, y, y, este, me la negaron, porque me dijeron de que, de que si yo sabía mecánica, o algún arte, y yo les dije, no, pues, no sé, pues, yo, me dijeron, no, pues, entonces, nosotros queremos a alguien que sí sepa, y, entonces, me cerraron las puertas, entonces, aquí, eh, el patrón, pues, me, me dio esa oportunidad. Gracias a Dios, Dios los bendiga a Otto, Dios los bendiga. Él me dio esa oportunidad que, que los demás me la negaron, pues, y, así es, y aquí estamos echándole ganas, y, que Dios los bendiga al patrón, porque sí. Ven, así es, así es, gracias, así debe ser uno, una persona agradecida, ¿verdad? Y, 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 miren, amigos, este, miren, amigos, que, que ustedes dirán que, que no hay historia, eh, la verdad, esta historia es una historia bastante real, yo les digo real porque lo estoy haciendo en el momento, ¿verdad? Y, y, y cuando hacemos las historias, pues, ah, ponemos estos, estos contenidos para concientizar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a aquellos que, que van a poder ver este video de nuestro amigo de Guatemala. Eh, no ha sido fácil, como el hermano, dice el amigo, el hermano Alejano, no ha sido fácil, pero, es inspiración, la verdad, en medio de su dolor, en medio de, 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 de ese cambio que, que está teniendo, eh, está encontrando, eh, esa gracia para esforzarse, para no hacer por vencido. ¿Ultima, eh, o a la audiencia, o a las personas, o a las personas que, que piensan venir a este país, que, que tú le recomendarías a estas personas realmente que vienen? Bueno, primero que nada, no es animal, la gente que viene, pues, este, lo que sí les aconsejaría es de que aprendan algo allá, que antes de venirse aprendan un arte, algo, que sea aprenderse las medidas de llaves, ¿por qué? Porque este país es muy duro cuando uno no sabe, a mí me tocó vivirla, es difícil uno cuando no sabe. Aquí, pues, los muchachos en mi trabajo me dieron esa oportunidad, igual, jefe, y gracias a Dios, pues, ya he aprendido algo, cosas que yo no sabía, pero si no sabes mucho de trabajo de arte, te va a costar en estos países. Bueno, 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 es un buen consejo a esos amigos que quieren venir y no saben nada, el amigo le está diciendo, agarren algo, porque aquí van a necesitar tener un conocimiento básico de algo para que no lo rechacen como a él, que él, como no podía, le decían, no, cerrado, ¿puedes hacer esto? No, no, él lo que quería era una oportunidad de aprender para aprenderlo, para poder desempeñarse, poder defenderse, poder llevar el alimento a su hogar, pero gracias a Dios hay un lugarcito aquí, de una persona generosa, y miren, aquí está, primero Dios, que esto dure para largo, que el amigo agarre mucha experiencia, y entonces él va a notar la diferencia, que el sacrificio, como digo en mi canal, no hay sacrificio sin recompensa, es uno de los dilemas del canal, no hay sacrificio sin recompensa, y lo que él está haciendo ahorita, que es un gran sacrificio, va a tener su recompensa, tarde o temprano va a tener una recompensa, y él es un ejemplo de esas personas luchadoras, que vienen con mucha expectativa, lo están viviendo en su propia vida, lo duro que es venir a estos países, así que vamos a hacer otro videíto allá adentro, cuando él esté trabajando, espero que el pequeño video les ayude, aquellos colegas, amigos, compártanlo a otros parientes, para que vean que nuestras historias son así, verdad, de nuestra gente, de nuestro pueblo, así que, bueno, estos amigos nos vamos a despedir, vamos a hacer una tomita ahí rápido, donde él está trabajando, y cerramos nuestro video, bendiciones a todos, se me cuidan.